Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que te gane no alcanza una apuesta Más te vale que a mí no me quieras convencer Con esa carita de muñeca en feria Con esas promesas que parecen serias No te hagas la torre, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta La que se hace viva sale por la puerta Ya no te dedico serenatas de balcón Ya no pasaría otra noche contigo Que te quede claro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir y solo te importa el billete No hay rosas ni juguetes que paguen por tu amor Te puedes ir a la China en un cohete Anda búscate otro tonto que te haga el favor Ya no queda nadie se acabó la fiesta Yo voy a fumar si el humo te molesta Yo voy a fumar si el humo te molesta Eres la manzana que no quiero ni morder No me digas que pretende ser mi amante Yo no necesito que seas vigilante Pa' mi eres solo una mujer Te puedes ir y solo te importa el billete No hay rosas ni juguetes que paguen por tu amor Te puedes ir a la China en un cohete Anda búscate otro tonto que te haga el favor ¡No hay rosas ni juguetes que paguen tu amor! ¡Gracias!